Más ejemplos de Evolver. Aquí termina este tutorial. Sin embargo, le recomendamos que obtenga más información. Una forma de hacerlo es examinar los modelos de ejemplo que se incluyen en Evolver. Para verlos, seleccione hojas de cálculo de ejemplo en la lista desplegable de ayuda. Se abrirá un archivo con una serie de modelos que ilustran los modelos de optimización en diferentes contextos, así como varias funciones de Evolver. Para cualquiera de ellos, simplemente haga clic en el enlace correspondiente. Además, podrá encontrar amplia documentación sobre todas las funciones de Evolver en la lista desplegable de ayuda. Muchos más recursos en la página web de Palisade en www.palisade.com y además, Palisade ofrece diferentes servicios de capacitación, asesoría y personalización del producto. Esperamos que esto le ayude a formar parte del creciente número de personas que usan las potentes herramientas de optimización para tomar mejores decisiones.